A mí me gusta como tú lo mueves, así dale mami, mirando así va por lo que tú quieres, así pegarte aquí, a mí me gusta como tú lo bailas, así dale mami, mirando así va, rompiste la espalda, así pegarte aquí. Y muévelo como juleva, como juleva, como juleva, y báilalo como juleva, como juleva, como juleva. Así que muévelo como si tuviera alguien apretado, cuando mía está empacado y como loco está mingado, que la gente se lo crea que ese es un nuevo bailado. Y tú verás que a poco rato todo el mundo está lejos, si no la plata baila el moro, tú se bailarás pillado, pero que es un baile gratis, contento regalado. Como lo baila profesional y los que no están preparados, cuando se baila como sea, bien alocado. Y muévelo como juleva, como juleva, como juleva, como juleva. Como una culeva, yo te quiero ver bailar, solita en la pista se va a tener que soltar. Como una culeva, yo te quiero ver bailar, solita en la pista se va a tener que soltar. No quiero que lo mueva como una vaca, no quiero que lo mueva como una gorila, no quiero que lo mueva como una jirafa, yo quiero que lo mueva como culebra. No quiero que lo mueva como una badilla, no quiero que lo mueva como una escotea, no quiero que lo mueva como una pupa, yo quiero que lo mueva como culebra. Y muévelo como culebra, como culebra, como culebra, y báilalo como culebra, como culebra. No quiero que lo muevas como una vaca, no quiero que lo muevas como una gorila, no quiero que lo muevas como una jirafa, no quiero que lo muevas como una culebra, no quiero que lo muevas como una jodea, no quiero que lo muevas como una pupa, yo quiero que lo muevas como culebra, y muévelo como culebra, como culebra, y báilalo como culebra, como culebra, como culebra, Y muévelo como julebra, como julebra, como julebra Y báilalo como julebra, como julebra, como julebra Camello, DJ Camello, DJ Camello, DJ Camello, DJ Ahoj